La cuarta tampoco fue la vencida. La instalación de la Audiencia Preparatoria de Juicio contra dos vocales del Consejo de la Judicatura y un juez quedó nuevamente suspendida. Soy Roberto y te cuento las noticias en un show de Expreso. Ni la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, ni sus abogados acudieron a la Audiencia Preparatoria de Juicio que por el presunto delito de tráfico de influencias debía iniciar este 22 de septiembre. Pero antes de continuar con las noticias, debes saber que todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatch participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de Banco Guayaquil. En otro tema, en entrevista con Expreso, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, ratificó el pedido que hizo al presidente Guillermo Lazo para que las clases en ese cantón pasen a modalidad virtual. Aseguró que no hay garantías para trasladarse desde la casa a las escuelas. Además, unidades investigativas de la Policía Nacional ejecutaron la noche del jueves del operativo Gran Jericó 34 en tres ciudades de Manaví. En esta se incantó 5 toneladas de droga, dinero en efectivo y armamento de grueso calibre. En los deportes, Lucía Yepes se convirtió en la primera ecuatoriana en obtener una medalla de bronce en el Mundial de Lucha que se desarrolla en Serbia, en la categoría Señor. La deportista conquistó la división 53 kilogramos en modalidad libre. Para estas y más noticias visita Expreso EC.